Hola a todos, en un video anterior amigos como saben, vimos la construcción de este soldador de electrodos o de varilla como saben, realizado en base a los transformadores de microondas como vimos en un video anterior, en este caso estoy utilizando 3 transformadores de microondas y si bien vimos el paso a paso de toda la construcción de lo que sería esta máquina para soldar con electrodos hay algo que me consultan mucho y que no vimos en ese video, que es en cuanto al consumo o a la corriente con la cual estamos soldando bueno, por aquí nuevamente les voy a mostrar bien en detalle toda la máquina soldadora de electrodos como se ve por aquí los 3 transformadores con su nuevo secundario como saben, este bobinado secundario de los 3 transformadores están en serie y tenemos 30 voltios, suman entre los 3 para poder soldar por aquí tenemos lo que sería la pinza de masa, la porta de electrodos los cables que yo utilicé, en este caso, este cable que estoy utilizando son los cables que se utilizan que vienen para hacer los puentes de batería a batería en los autos me salía más económico utilizar o comprar este cable y como saben que me gusta trabajar la madera, yo hice todo el gabinete de la máquina así el madera, pero por aquí fíjense las modificaciones ahora tiene obviamente unas aberturas más grandes que inicialmente y esto lo hice ya que la madera retiene el calor que estarían generando los transformadores entonces para tener una mayor ventilación hice estas aberturas pero pienso agregar alguna chapa alguna chapa con otros agujeros, verdad, para también que se permita la ventilación y por dentro, si bien había utilizado al principio uno de los ventiladores que también traen los microondas para tratar de refrigerar voy a tratar de conseguir unos coolers a 12 voltios que estuve viendo que tiran bastante caudal de aire con lo cual se va a refrigerar de mucha mejor manera todos los transformadores esas son unas mejoras que tengo pensado hacerle a las máquinas a la máquina y también algunas cuestiones más que ya les voy a estar comentando bueno amigos, y como les dije, la idea de este video es ver el consumo de la máquina y la corriente que puede generar que está generando para soldar con los electrodos así que voy a aprovechar ahora que cuento con esta nueva pinza amperométrica para poder medir la corriente que genera la máquina para soldar y también para medir el consumo el consumo eléctrico de toda la máquina voy a utilizar este medidor que también se los mostré en un video anterior les voy a dejar el link para que puedan verlo en el cual tiene varias características podemos ver la tensión, la corriente que está consumiendo, la potencia el coseno feed o el factor de potencia así que vamos a poder ver todos estos datos por aquí les muestro más en detalle este instrumento esta pinza amperométrica que me compré es de la marca Unity y fíjense es True RMS así que buenísimo además esta pinza podría hacerle un review si les interesa me lo dejan en los comentarios tiene podemos medir hasta un rango fíjense de 600 amperes pero no solo de tensión alterna sino también de tensión continua además de muchas otras características es auto rango así que buenísimo con esto vamos a estar midiendo la corriente que genera para soldar y este es el medidor de potencia que ya se los mostré con esto vamos a medir el consumo de la máquina bueno por aquí ya tengo hechas todas las conexiones entonces todavía no prendí la máquina veamos el medidor de potencia 228 voltios la tensión de red la corriente que consume el medidor de potencia ya coloqué la pinza amperométrica cero de corriente así que ahora vamos a a prender la máquina y veamos el consumo en vacío prendemos el interruptor y veamos en el medidor de potencia ya nos está indicando 11.3 amperios fíjense el consumo en vatios 230 y en la pinza amperométrica también nos está indicando una corriente alterna de 11 amperios esto en vacío así que muy bien la medida en el medidor de potencia y en la pinza amperométrica y en el medidor podemos ir pasando volt amper y el coseno fí o lo que sería el factor de potencia de 0.1 lo cual es un factor de potencia muy malo aquí la corriente en la pinza amperométrica así que esto sería una medición en vacío de nuestra máquina soldadora casera bueno amigos por aquí les quiero mostrar como acomode todo para que se vea lo mejor posible ya que estoy filmando solo por aquí ubique mi otra cámara de manera que se pueda ver que quede filmando lo que sería el medidor de potencia y la pinza amperométrica pero la pinza en este caso ubicada ya en el cable de salida a la pinza porta de electrodo para así medir la corriente con la cual estamos soldando voy a utilizar un electrodo de 2,5 en este caso para realizar esta prueba de consumo y de corriente vamos a soldar ahí en un caño estructural así que prendemos prendo la máquina y vamos a ver en el medidor de potencia ya está registrando el consumo de corriente de la máquina en vacío de unos 11 alrededor de los 12 amperios también vemos como quedaría filmando esta otra cámara espero que que se vea bien que quede todo bien grabado así que así es como quedaría todo ubicado y ya comenzamos a soldar para comenzar para ver la corriente con la cual puede soldar la máquina bueno antes de comenzar a soldar les quería mostrar por aquí en este otro multímetro lo voy a conectar en lo que sería la pinza porta de electrodo y la pinza de masa para ver la tensión de salida de nuestra máquina de soldar casera que como vimos en el video de la construcción son alrededor de unos 30 voltios fíjense por aquí en el multímetro 31 31.2 voltios esto es de tensión alterna y en el modo osciloscopio de este multímetro fíjense se puede ver la forma de onda senoidal con cierta distorsión o algo modificada los 30 voltios y los 50 hertz de la frecuencia de red entonces ese sería el voltaje de salida de esta máquina soldadora ahora si vamos a soldar vamos a realizar un cordón de soldadura con un electrodo de 2,5 en un caño estructural para ver la corriente y el consumo de la máquina vendan con un caldo de esta máquina vendrá Dallas te ANGEL te ANGEL 박 DEVÍJR te ANGEL te ANGEL Müll te ANGEL te ANGEL telling es la máquina te ANGEL te ANGEL Y ya está. Bueno y para terminar con las pruebas, por aquí voy a unir dos cortes de caño estructural también, por aquí lo fijo con una pinza, estas pinzas de fuerza para que queden bien unidas las piezas y así poder soldar de manera más cómoda. Colocamos la pinza de masa y también con el electrodo de dos y medio vamos a realizar esta soldadura. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!